Soy agua en plaza, cielo en plaza blanca Soy mar atlántico, viento y américa Soy un montón de cosas santas Mezclado con cosas humanas ¿Cómo te explico? Cosas mundanas Fui niño con una teta, techo manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raspo Después cambiaron las palabras O se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola yo Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda, fue Para que adentro nazcan Cosas nuevas Cosas nuevas Soy paz, soy paz, soy más Soy alguien que está por acá No quiero más No quiero más de lo que quieras dar Hoy se te da, hoy se te quita Igual que con la margarita Igual el mar, igual la vida Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no cuando está tu alma sola yo Hay que sacarlo todo afuera, como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose los ojos Sacar lo que se pueda, fue Para que adentro nazcan Cosas nuevas Nuevas Bravo, bravo, bravo